Bien, aquí tenemos los resultados de las pruebas de rayos X y de la resonancia magnética. Si a esto le agregamos los síntomas que usted padece, yo le diría que sin lugar a duda estamos ante la primera fase del síndrome de Howard Kepler. El boom se cayó, casi se hizo boom por mi cara. No, no, se me fue, no podía estar. Vamos a empezar de nuevo. Elio nos cago en esta. Elio nos cago en esta. ¿Quién habla? Blooper.